Música Buenos días caballeros, ¿dónde nos encontramos? Buenos días, estamos en la estación 20 de junio esperando la inauguración de servicio Catán 20 de junio, vamos a ver, que lindo, está muy lindo esto, tenemos una estación totalmente renovada y bueno el personal de la unión ferroviaria trabajando para ello, en cercanías por supuesto del predio que tienen acá en 20 de junio, está lindo, vamos a esperar a ver que llegue, nos dijeron aproximadamente a las 11 de la mañana. Música 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 Buenas tardes. 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 Bueno, nos encontramos a bordo de un coche motor chino, ha llegado 20 de junio, día inaugural. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video.